A continuación, Sinfonoticias, el noticiero estelar del diario digital El Reportero HN, desde Tegucigalpa, Honduras, con el periodista Alex Espinal. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Sinfonoticias, fin de semana. Les saluda el periodista Alex Espinal. Estamos ofreciéndoles a ustedes una actualización de las principales noticias de lo que ha acontecido el fin de semana en territorio hondureño y también haremos un rastreo de lo que ha acontecido en el campo internacional. A nivel de Honduras, tenemos importante información que compartir con ustedes en esta emisión de noticias de este día sábado 29 de junio de 2024. Y pues el hecho que les contamos que ya la tormenta tropical Beryl se ha convertido en un huracán en el Atlántico. Sería el primer huracán de la temporada en el Atlántico. Les estaremos contando también algunos detalles con respecto a las lluvias aquí en Honduras. Hay algunos derrumbes. Han rescatado a cuatro cadáveres de los cinco jóvenes que desaparecieron y que fueron raptados esta semana. Igualmente estaremos dándole detalles sobre las manifestaciones que se han llevado a cabo este día en relación con la presencia del Foro Sao Paulo y la marcha que ha realizado el Ejército Ciudadano de Paz. Creo que se llama esta agrupación que ha formado el ex jefe de las Fuerzas Armadas, Romeo Vázquez Velázquez. Pero vamos a irnos de inmediato a lo que ha acontecido con las lluvias aquí en territorio hondureño y lo que se prevé para este fin de semana y también lo que se espera para la próxima semana. Porque les advertimos, la próxima semana va a ser muy, muy peligrosa en cuanto a la presencia de ciclones tropicales en el Atlántico. Miren ustedes, vamos a compartir estas imágenes de este modelo meteorológico que es el que utilizamos nosotros aquí en el reportero Honduras para informarles a ustedes debidamente sobre las condiciones climáticas. La tormenta tropical Beryl se convirtió este sábado por la tarde en el primer huracán de 2024 en aguas abiertas del Atlántico y se espera que se intensifique en los próximos días, lo informó el Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos. El Centro Nacional de Huracanes con sede en Miami en su boletín más reciente a las 17 horas del este estadounidense alertó que Beryl es ahora huracán. El sistema cuenta con vientos máximos sostenidos de 120.7 kilómetros, o sea 75 millas por hora, y se dirige hacia el oeste a una velocidad de cerca de 35.4 kilómetros, o sea 22 millas por hora. Se prevé que se intensifique rápidamente, se espera que traiga vientos potencialmente mortales y tormentas seguras a la isla de Barlovento como un huracán mayor. Una advertencia de huracán está ahora en vigor por la isla, para la isla de Barbados, aseveró la agencia. Beryl se encuentra al este sureste de Barbados, en el Caribe. Se espera que se mueva a través de la isla de Barlovento el próximo domingo por la noche y el lunes. Los meteorólogos precisaron que el aviso de huracán está en vigor para Barbados, Santa Lucía, San Vicente y las Granadinas, Granada, Martínica, Dominica y Trinidad y Tobago. Desde que la temporada de huracanes en la cuenca atlántica comenzó el pasado 1 de junio, hasta ahora se ha formado la tormenta tropical Alberto y el huracán Beryl. Bueno, se formó también la tormenta tropical Beryl, pero ahora tenemos un huracán, que es el primer huracán de la temporada, que es Beryl. Este año el Atlántico tendrá una temporada de huracanes muy por encima del promedio, con la posibilidad de hasta 13, de los cuales hasta 7 pueden ser de categoría mayor, según la Oficina Nacional de Administración Oceánica y Atmosférica, la NOAA en inglés, de los Estados Unidos. El pronóstico refleja que este año se podrá formar un total de entre 17 y 25 tormentas, es decir, con vientos máximos sostenidos por encima de los 62 kilómetros 38.5 millas por hora. Esa es la información que tenemos hasta este momento con respecto a este ciclón tropical, que es el denominado Beryl, que ya es tormenta tropical, y la tenemos en el Atlántico. Así que estén pendientes ustedes de las noticias, porque estaremos nosotros pendientes. Aquí estamos buscando el boletín meteorológico, porque ya Senaos ha emitido su boletín en las últimas horas, dando las alertas que van a estar vigentes para las próximas horas en territorio hondureño. Miren, este es el boletín de alertas que tiene la Senaos a esta hora. Extienden alerta a María para seis departamentos y dejan en verde a otros siete. Las lluvias tienden a la baja en el país para las próximas horas. Sin embargo, se le pide a la población continuar con las medidas de prevención. Por algunos daños, alto grado de humedad y por la influencia del sistema de baja presión en la zona suroccidental y sur del país, que dejará más lluvias, la Secretaría de Estado de los Despachos de Gestión de Riesgos y Contingencias Nacionales, COPECO, extiende la alerta a María para seis departamentos, entre ellos Copán, Ocotepeque, Intibucal, Empira, Francisco Morazán y Valle. Asimismo, quedan en alerta verde otros siete departamentos, Cortés, Santa Bárbara, La Paz, Comayagua, Choluteca, El Paraíso y Olancho. Ambos niveles por un periodo de 24 horas. A partir de las seis de la tarde de este sábado, 29 de junio de 2024, el resto del país queda sin alertas. Según el Centro de Estudios Atmosféricos, Oceanográficos y Sísmicos, CENAOS, la convergencia de viento y humedad proveniente del Mar Caribe y el Océano Pacífico producirá lluvias y chubascos débiles en la mayor parte del país, con mayor intensidad y actividad eléctrica en sectores de la región occidental, cuyos montos máximos serán de 50 a 80 milímetros en las zonas montañosas. La Secretaría de Estado de SINAGER, de Sistema de Gestión de Riesgos, también se mantiene en constante monitoreo y vigilancia del desarrollo y trayectoria del huracán Beryl para informar de manera objetiva, oportuna y oficial a través de los boletines y nuestras diferentes plataformas digitales. Es el boletín que da a conocer el Sistema Nacional de Gestión de Riesgos a través de la SENAOS. Así que a mantenerse alerta porque está en movimiento este huracán, ya es huracán Beryl, en el Atlántico. Hay que ponerle mucha atención porque ahorita puede tener una trayectoria que es la que muestra en este momento, pero no sabemos el domingo, lunes, martes, miércoles de la próxima semana, cuál será la trayectoria final que estará tomando este huracán Beryl. Miren, este es el mapa de alertas. Así queda entonces el mapa de alertas para las próximas horas. Para las próximas horas, tal como lo ha dado a conocer la SENAOS en esta, en este boletín meteorológico. Ahí están entonces los que se mantienen en alerta verde y alerta amarilla. Bueno, ya están informados entonces con respecto a este peligro, porque estamos en la trayectoria de los ciclones aquí en Honduras. Tenemos noticias con respecto a las incidencias que han dejado las lluvias en las últimas horas. Miren, estas son algunas de las noticias que se han generado en las últimas horas. La Secretaría de Gestión de Riesgos ha dicho que debido a la saturación de suelos, cinco viviendas en la colonia Vía Nueva de esta capital de Honduras se encuentran en peligro de derrumbe. La Regional 8 del Sistema de Gestión de Riesgos se desplazó al lugar y realizó algunas diligencias reportando que las viviendas se encuentran deshabitadas y las familias en albergues. El alcalde, Jorge Aldana, dijo en las últimas horas que ya se están registrando algunas caídas de rocas en zonas que son vulnerables como la colonia Vía Nueva. La alerta roja nos manda a evacuar familias para ponerles a salvo y atender estas incidencias. El fin de cada acción es salvar vidas, es lo que ha dicho el alcalde Jorge Aldana a raíz de este derrumbe en la colonia Vía Nueva en la salida al oriente. Esto es lo que están dejando entonces las constantes lluvias en la capital de la República. Y ahora les informamos con respecto a el hallazgo de cuatro cadáveres que corresponden a cinco de los jóvenes que desaparecieron esta semana que fueron raptados. Lastimosamente el desenlace es fatal y ya hoy se ha dado la triste noticia de que fueron encontrados cuatro cadáveres de estos cinco jóvenes y se continúa en la búsqueda del quinto desaparecido. El secretario de Seguridad, Gustavo Sánchez, dijo Lamentamos profundamente el fatal desenlace del rapto de los cinco jóvenes por criminales pertenecientes a la pandilla 18. La policía de Honduras, con sus direcciones, en especial con la DPI, está mostrando sus capacidades técnicas y científicas. Pero esto no consolará a sus familias con las que nos solidarizamos, es lo que ha dicho el ministro de Seguridad en las últimas horas, a quien vamos a escuchar de inmediato cuando daba declaraciones luego del hallazgo de los cadáveres de estos cuatro jóvenes desaparecidos. Queremos informar al pueblo hondureño que desde el momento que nosotros tuvimos conocimiento de la desaparición de cinco jóvenes, cuando ellos estaban mudando de un sector de la capital hacia la salida de Danly, iniciamos las diligencias investigativas y el día lunes a las 10 de la mañana realizamos cinco capturas de tres hombres y dos mujeres que pertenecen a la estructura criminal Pandilla 18. Estos jóvenes se movilizaban en un vehículo turismo y en el interior del vehículo encontramos las llaves del pick-up que es propiedad de uno de los jóvenes raptados e igualmente encontramos el teléfono celular de uno de los jóvenes raptados. De inmediato empezamos, continuamos con la investigación, también se encontró drogas y se localizó el vehículo. Tenemos alrededor de 150 miembros de la Policía Nacional y Dirección Policial de Investigación desde el primer momento y hace un par de horas en un sector montañoso del municipio de Tatumbla se encontró dos cadáveres, perdón, el de la pareja, la dama y su esposo y hace unos minutos, una media hora exactamente, se nos informó que se encontró dos cadáveres más. Estos últimos dos aún no son identificados por la ubicación de ellos, por el lugar, hay muy poca comunicación, pero podemos confirmar que hemos encontrado cuatro cadáveres de los cinco jóvenes. Seguimos la búsqueda y es un sector montañoso, poco accesible. De hecho, acabamos de hablar con el oficial jefe del sector que está en la zona y él tuvo que subir a una montaña para poder tener acceso a señales. Estamos hablando de aproximadamente unas tres horas subiendo montañas donde se encuentra desgraciadamente el cuerpo de los jóvenes asesinados. Bueno, eran las declaraciones del general Gustavo Sánchez luego del hallazgo de los cadáveres de cuatro de las personas que habían sido desaparecidas esta semana. Cuatro de las cinco personas jóvenes que fueron desaparecidos, pero lastimosamente hoy se da la triste noticia del hallazgo que fueron encontrados sus cadáveres. Esperemos que la quinta persona no haya corrido la misma suerte y que se encuentre con vida porque las autoridades se encuentran en esa búsqueda según lo que ha dado a conocer las autoridades policiales de nuestro país. Y es que, bueno, al menos cuatro de cinco personas desaparecidas desde hace seis días en Tegucigalpa fueron encontradas muertas el viernes. Así lo dio a conocer Gustavo Sánchez. Dos de las cuatro víctimas mortales fueron identificadas como Alberto Coleman Coleman y Annie Rachel Villatoro, dijo Sánchez a los periodistas. Las otras personas, las otras tres personas desaparecidas el domingo son Alejandro Enrique Aceituno, Kenneth Gabriel Cruz y Elvin Izaguirre. Las cinco personas desaparecieron en el barrio Mirador de Oriente, donde la pareja de Alberto Coleman y Annie Rachel Villatoro tenían previsto alquilar una casa, a lo que se opusieron cinco individuos. Dos mujeres y tres hombres que fueron detenidos el lunes, que serían miembros de la pandilla M18 porque la querían ocupar ellos, según la versión del secretario de Seguridad Gustavo Sánchez. Así que la Policía Nacional informa que tras arduas investigaciones y operativos se ha avanzado significativamente en el caso de los jóvenes desaparecidos hace varios días a través de la Dirección Policial de Investigaciones y con el apoyo de la DIPAMCO, se ha determinado que la pandilla M18 está involucrada en estos hechos. El informe preliminar indica que los cinco jóvenes fueron avistados por miembros de la pandilla M18 mientras realizaban una mudanza. Los pandilleros esperaron el momento oportuno para raptarlos y llevarlos a un destino desconocido. La rápida intervención de las fuerzas de seguridad permitió la captura de varios integrantes de la pandilla M18, quienes ya se encuentran bajo arresto. Durante la detención, a los pandilleros se les encontró en posesión de la llave del vehículo de una de las víctimas y uno de los celulares, elementos que serán presentados como pruebas contundentes en el juicio contra los responsables. Además, se hallaron los cuerpos de dos de las víctimas cerca del kilómetro 5 en la carretera que conduce a Danlí, lo cual confirma la brutalidad con la que operan estas organizaciones criminales. El ministro Gustavo Sánchez se encuentra actualmente en Tatumbla, supervisando en persona la labor policial del ADPI en la escena donde se encontraron los cadáveres de los jóvenes raptados. Su presencia subraya el compromiso del gobierno con la resolución de este caso, y es que han tenido bastante presión para que se resuelva este caso. Mucha presión por parte de los familiares, pero ya hay algunos resultados con el hallazgo ya de estos cadáveres. Lastimosamente nadie quiere este tipo de desenlaces, pero es triste, ¿verdad?, lo que ha sucedido. Vamos a continuar entonces con las noticias aquí en Sinfo Noticias a través del reportero Honduras. Recuerde que estamos en fin de semana. Nosotros estamos informándole de lo que ha acontecido en las últimas horas en el campo internacional. Miren ustedes, un asteroide estará pasando, o está pasando esta noche, este día sábado, por la Tierra. Bueno, miren, pero queríamos informarles antes que hoy se han manifestado miles de personas por el Ejército Ciudadano de Paz, quienes realizaron este sábado una marcha en la capital hondureña para expresarse en contra del desarrollo del Foro Sao Paulo. Bueno, ya todos sabemos lo que sucedió. Se reunió el Foro Sao Paulo en su 28 edición aquí en Tegucigalpa. Bueno, un asteroide pasará cerca de la Tierra este fin de semana y con el equipo y el tiempo adecuado será posible avistarlo. La roca espacial llamada 2024 MK estará en su punto más próximo a la Tierra el sábado por la mañana, o estuvo ya, ¿verdad?, cuando pase a tres cuartas partes de distancia que separa el planeta de la Luna. Fue avistado por primera vez hace dos semanas por un observatorio en Sudáfrica y mide entre 120 y 260 metros. De 393 a 853 pies de ancho. Objetos más pequeños pasan constantemente junto a la Tierra, indicó David Farnocia, experto en asteroides del Centro de Estudio de Objetos Cercanos a la Tierra de la NASA. Los asteroides de tamaño de este pasan aproximadamente cada 25 años. Vamos a ver unos cuantos de estos a lo largo de nuestra vida, pero no algo que ocurra cada día, apuntó. Un asteroide de 2310 metros pasó sin causar problemas junto al planeta el jueves, pero estaba más lejos y solo pudo verse con telescopios profesionales. Es lo que se da a conocer con respecto a este asteroide que ha estado pasando cerca de la Tierra en las últimas horas y que posiblemente se observe este mismo fin de semana, este sábado. Y continuamos con las noticias. Ahora nos vamos hasta Israel. Lo que sucede, lo que ha sucedido en las últimas horas. Un atacante armado con una ballesta hirió el sábado a un agente de la policía que custodia la Embajada de Israel en Belgrado, dijo el Ministerio del Interior de Serbia. El agente respondió con un disparo que mató al agresor. El ministro del Interior, Ivika Dasik, explicó en un comunicado que el atacante disparó una saeta a la gente y lo alcanzó en el cuello. Entonces, el policía utilizó un arma en defensa propia para disparar al agresor que murió a consecuencia de sus heridas, agregó el agente. Estaba consciente durante su traslado al principal hospital de urgencia de la capital de Serbia, donde pasará por el quirófano para extraerle la flecha, agregó el comunicado. Un portavoz del Ministerio de Exteriores de Israel declaró que Hoy ha habido un intento de ataque terrorista en las inmediaciones de la Embajada de la Embajada israelí en Belgrado, y apuntó que la legación diplomática estaba cerrada y que ninguno de sus empleados resultó herido. Las autoridades seguían trabajando para identificar al agresor. Se están investigando todas las circunstancias del ataque y los posibles motivos, apuntó Dasik. Ahora nos vamos a ir hasta Bolivia. Miren, están metiendo a la cárcel al general que protagonizó el intento de golpe de estado allí en Bolivia, aunque hay muchos que dicen que fue un autogolpe de estado. Un juez boliviano ordenó el viernes en la noche que el exjefe militar señalado como responsable del intento fallido de golpe de estado de hace dos días sea enviado a una cárcel de máxima seguridad en las afueras de La Paz en prisión preventiva mientras se investigan los hechos, informó el procurador general del país. Tras una audiencia virtual, un magistrado de medidas cautelares ordenó prisión para el excomandante del ejército, Juan José Zúñiga, y también para el excomandante de la Armada, el vicealmirante Juan Arnes, y para el oficial, Edición Iraola. Indicó sin más detalles el procurador general de Bolivia, César Siles. Son los primeros tres imputados de los 21 detenidos hasta el viernes por su participación en el fallido golpe del pasado miércoles. La audiencia de los otros detenidos se realizará el fin de semana. Zúñiga debe enfrentar cargos de alzamiento armado y terrorismo que tienen penas de entre 15 a 30 años, dijo Siles. Más temprano, familiares de los detenidos aseguraron que habían recibido amenazas. Jimena Silva aseguró a las puertas del centro de detención que, desde que su esposo fue arrestado, recibió llamadas anónimas intimidantes. Se están metiendo con nuestros niños, con nosotros, porque nos dicen, hablan o dicen algo. Nos están cerrando puertas, aseguró Silva. Silva, la madre de tres hijos, espera llorando sentada junto a su madre y un hermano a las puertas de un centro de detención policial para ver si llegan noticias de su marido, Luis Domingo Balanza. Balanza o mando militar con más de 15 años está entre los 21 detenidos después de que un grupo uniformados de uniformados y vehículos blindados arremetieran contra el palacio de gobierno en la que las autoridades consideraron un golpe de estado fallido. Pero, como les decíamos, hay quienes aseguran, desde allá, desde Bolivia también, que se pudo haber tratado de un mismo autogolpe de estado. Pero bueno, eso es, en Bolivia esperemos que estas situaciones se resuelvan de la mejor manera posible. Bueno, y está en auge la Copa América. Aquí en el reportero Honduras, en el diario digital, el reportero HN.com, usted puede encontrar más noticias. Le queremos dar los detalles, los detalles de lo que ha sucedido en Venezuela. Miren, los venezolanos, los venezolanos este domingo van a participar en, van a participar en una, en un simulacro de elecciones. En un simulacro de elecciones este domingo para las elecciones presidenciales que serán celebradas el 28 de julio. Carolina, alcalde de Voz de América, da a conocer los detalles. El organismo electoral nacional, de diferencia de otras elecciones, expone información ilimitada. Único, su pasión a vuelta, hasta el 2174 centros de votación que están en el caso de los venezolanos para el simulacro de los comisiones de las elecciones de México, el 8 de julio. Y los electores podrán participar en cualquier área. El proceso está orientado a que los venezolanos puedan familiarizarse con los comicios de acuerdo a diversas organizaciones de la sociedad, se ven como un grupo de gobernadores y la gente lectura ciudadana que han hecho para participar, aunque la oposición venezolana es liderada por medio de la comunidad. Gracias. Gracias. Bueno, hemos escuchado a Carolina Alcalde desde Caracas con respecto a este simulacro de elecciones que se desarrollará este próximo, o sea, mañana, ¿verdad? Va a haber un simulacro de elecciones ahí en Venezuela y como les decíamos, la Copa América continúa en auge y Brasil y Brasil ha retomado el rumbo, ¿verdad? Con una goleada ante Paraguay. La selección de fútbol de Brasil retomó el camino en la Copa América tras golear a Paraguay 4 a 1 con un doblete de Vinicio Junior en la segunda jornada. De el grupo de Brasil, que en su debut en el torneo dejó muchas dudas al empatar sin goles ante Costa Rica, completó la cuenta con los goles de Sabiño y Lucas Paqueta, quien falló un tiro penal. Miren ustedes, es lo que está sucediendo en la Copa América. Otro que también se clasifica a cuartos de finales Colombia. La selección de fútbol de Colombia clasificó a los cuartos de final de la Copa América tras golear el viernes 3 a 0 a Costa Rica, aumentando su invicto a 25 partidos. Colombia quedó líder del grupo D con 6 puntos, 2 de ventaja sobre Brasil, que goleó 4 a 1 a Paraguay. Costa Rica registra un punto y Paraguay, que no ha sumado y ya quedó sin opciones para avanzar a la siguiente fase. Son algunos detalles que le hemos ofrecido sobre lo que está sucediendo en la Copa América. Usted puede encontrar más noticias allí en el reportero hn.com. Bueno, nos vamos. Esperamos haberle dejado debidamente informado e informada de lo más importante en Honduras y en el mundo. Este pendiente de más boletines de noticias porque estaremos le estaremos informándole con respecto a la trayectoria de el huracán Beryl. Recuerde que tenemos que estar en alerta. Estamos en la trayectoria de los huracanes aquí en el Atlántico. Así que alerta a los boletines de las instituciones que son las acreditadas para dar este tipo de información. Nos vamos. Muchas gracias. Pásenla bien. Estamos pendientes con más noticias aquí en el reportero Honduras. ¡Gracias!